En los talleres Construyendo País, organizados por la Presidencia de la República, los ciudadanos han podido conocer de cerca el Centro de Relevo, un proyecto del Ministerio TIC que beneficia a la población con discapacidad auditiva en todo el país. El Centro de Relevo es una plataforma de comunicación bidireccional que permite a las personas sordas comunicarse con las personas oyentes, esto a través de un intérprete en lengua de señas colombiana completamente en línea. Con el Centro de Relevo, cerca de 2.700.000 personas se han beneficiado en los últimos años. Por primera vez, niños y niñas sordos del Instituto Julio Verne y del Colegio María Auxiliadora de Malambo conocieron el Centro de Relevo, herramienta que facilita la comunicación entre personas sordas y su entorno y pudieron comunicarse con sus padres. Tenemos casos de los niños donde necesitan tener información de las diferentes gentes, de preguntarles a sus padres de familia y esta herramienta sería efectiva, ya que ellos la utilizarían y no tenían esas largas esperas, pues sería fabuloso. El Centro de Relevo permite que las personas sordas puedan comunicarse con cualquier ciudadano oyente en todo el país. Además, ayuda a acceder al conocimiento y uso de las TIC. La plataforma me ha servido mucho para poder comunicarme de forma rápida y gracias al presidente Duque también por el apoyo, al Ministerio de las TIC, porque nos permite la información dentro de la familia y también dentro de las entidades en las que nos podemos comunicar de forma más fácil y efectiva. Cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos de accesibilidad, pues estamos siendo no solamente las rampas y todos esos valores agregados que hay que incorporarlos, claro, eso es ajuste razonable, pero también estamos hablando de la tecnología y la tecnología hoy en día es el puente transformador y de oportunidades para las personas, para todos los colombianos, pero también y en especial para las personas con discapacidad. Gracias a esta plataforma de comunicación bidireccional de nuestro Centro de Relevo, las personas sordas en Colombia han logrado comunicarse con las personas oyentes, logrando así, beneficiando que nuestra población sorda tenga acceso a la tecnología y a la información en Colombia. A través de la página web www.centroderrelevo.gov.co, usted podrá conocer más beneficios de este proyecto del Ministerio TIC y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, que permite que a través de la tecnología exista una mayor inclusión y se mejore la calidad de vida de los colombianos.